Soraya Jiménez, la mujer más fuerte de México Amigos de Acción y la silla rota, hoy en Acción Olímpica les presentamos a los mexicanos que han alcanzado una presea en Juegos Olímpicos El título de la mujer más fuerte de México va más allá de haber ganado un oro olímpico Pues Soraya se convirtió en una inspiración y ejemplo para que las mujeres pudieran practicar deportes que en ese momento eran considerados para hombres Y es que Soraya empezó a practicar distintos deportes en donde destacó Pero gracias a una lesión que la obligó a rehabilitarse en un gimnasio, adquirió el gusto por el levantamiento de pesas Su talento en esa disciplina era tal que a los 16 años obtuvo su primer logro en halterofilia Luego de levantar 120 kilos en la Copa Norseca de Colorado Springs Pero eso solo fue el principio, pues en 1996 obtuvo un récord mexicano Un año después, el Comité Olímpico Internacional avaló la participación de mujeres en el levantamiento de pesas Y Soraya se convirtió en la aspirante a los Juegos Olímpicos de Sidney 2000 En aquel evento, Soraya en su primera prueba sorprendió a todos Pues levantó 95 kilos y en dos tiempos 127.5 kilos Superada inicialmente por la norcoreana Rin Song-hyu Pero un mal cierre de la asiática permitió que Soraya tocara la gloria con 222.5 kilos Fue en ese momento que Soraya se dio cuenta de lo que había logrado La primera medalla de oro femenil para México en 68 años Y haciendo que el himno nacional se entonara en una competencia olímpica después de 16 años No te pierdas nuestra siguiente cápsula de Acción Olímpica Donde te hablaremos de logros de mexicanos en Juegos Olímpicos